Ahí está. Perdón, ¿eh? Entonces, lo que os decía, el machilene tiene una parte de arte, ¿por qué? Porque a base de practicar vas aprendiendo tus truquillos, tus cositas, que en ocasiones puedes incluso extrapolar a otros casos que luego tú te vayas a encontrar. Así que tiene ese puntito de arte y a la gente que llevamos programando más tiempo nos supone un trastorno importante, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a cuando hacemos nuestros programas dar órdenes. O sea, nosotros escribimos aquello que queremos que la máquina haga. Suma esto, haz lo otro, si esto ocurre, haz esto otro. O sea, órdenes de ese tipo, todos los que hayáis tirado alguna vez unas líneas de código sabéis de qué os estoy hablando. Pero ahora ya no vamos a hacer eso, sino que nosotros nos vamos a limitar un poco a masticar los datos a la máquina para ponérselos bonitos, no se lo vas a pasar de cualquier manera, y decirle un poquito cómo tiene que aprender. Pero el qué es lo que tiene que aprender, qué es lo que tiene que hacer para resolver un problema, eso es algo que la máquina va a hacer por sí misma. Por eso, para la gente que programamos también nos supone un poco un cambio de paradigma. También quiero comentaros que esto es Machine Learning, independientemente de que la matemática en la que se apoye no sea una cosa que se inventó ayer, ni mucho menos, lo que son las aplicaciones de Machine Learning llevan entre nosotros también bastante tiempo. O sea, de hecho, estoy convencido de que todos los que estamos aquí hemos disfrutado en algún momento de las inigualables ventajas del Machine Learning en algunas de sus múltiples facetas. Los que ya andéis más o menos por la treintena o así, seguro que recordáis aquellas noches toledanas navegando por internet con vuestros 386, con el modem al lado chirriando, con vuestro Nescape Navigator que en paz descanse, y de repente ir a consultar vuestra bandeja de correo electrónico, probablemente vacía, porque de aquellas la gente tampoco es que se prodigara mucho mandando correos, y de repente ir a la carpeta de spam y encontraros maravillas como estas, los anuncios de Viagra, los elongadores del PNI y demás ingenios. Pues esos anuncios estaban ahí gracias a nuestro filtro de spam. El filtro de spam es una de esas aplicaciones de Machine Learning que llevan mucho tiempo entre nosotros y que seguro que todos desde hace mucho tiempo nos estamos beneficiando de esas aplicaciones y que nos ayuda a distinguir, sin que nosotros tengamos que preocuparnos, lo que es un correo bueno de lo que es spam. ¿Qué ocurriría si nosotros quisiéramos abordar este problema de detectar spam, de detectar correo bueno, diferenciarlo del spam de una manera tradicional? Pues bueno, una manera tradicional sería, básicamente tendríamos que alquilar un sótano muy oscuro, llevar a unos pobres e infelices programadores, encadenarlos ahí, darles una pila de correos buenos y que sean también spam, y que ellos sean capaces de distinguir entre esos correos buenos y de spam, reglas y patrones que les permitan determinar qué es lo que hace a un correo que sea spam y qué es lo que hace a un correo que no sea spam. Eso sería un trabajo, como podéis imaginar, bastante ardo, además de cruel. Luego, una vez hubieran distinguido las reglas, las tendrían que codificar, harían un modelo que probaríamos, lo evaluaríamos contra otros correos nuevos, y si el modelo va bien, lo subiríamos a producción, y si no funciona, pues unos latigazos, y volver a pensar otra vez las reglas correctas que habría que aplicar. Ahora, ¿cómo sería la aproximación más humanitaria, que es utilizando Machine Learning? Como ya más o menos hemos adelantado, si utilizáramos la aproximación de Machine Learning, lo que tendríamos que hacer sería proveer a nuestro modelo de Machine Learning de una serie de datos, en este caso serían correos buenos y correos de spam, de manera que el propio modelo, internamente, fuera capaz de inferir esas reglas, o esa combinación de reglas, o esa combinación de patrones, que hace que un correo sea spam o que un correo sea bueno. De nuevo, el modelo se evaluaría con un conjunto de correos de prueba, y si el modelo obtiene una puntuación satisfactoria, lo subiríamos a producción. Y si por contra no pasa el corte, pues tendría que volver a reentrenarse el modelo, hasta encontrar una solución a nuestro problema. Una de las ventajas que tiene esta aproximación, aparte de lo de que es más humanitaria, es que se adapta automáticamente al... sería más fácil adaptarse al cambio. Hay problemas, como por ejemplo el caso de la detección de spam, que realmente son cambiantes, es decir, la persona que está detrás del envío de spam no manda siempre el mismo spam, sino que va variando su aproximación, de manera que intente burlar a los filtros de spam, con lo cual nuestro modelo tendría que adaptarse dinámicamente. Eso, una aproximación manual, significaría que la gente tendría que estar todos los días mirando los correos y tratando de inferir qué reglas hacen que el spam sea spam, y en función de eso actualizar el modelo. En cambio, con una aproximación tipo Machine Learning, digamos que esa actualización sería automática. El modelo seguiría siendo alimentado con datos e iría adaptándose a las nuevas formas que pueda presentar el spam. Esto no quiere decir que nosotros dejemos el modelo en producción y nos olvidemos de él. El modelo hay que monitorizarlo, hay que controlar que no cae su rendimiento y demás. Pero siempre es mejor que tenga que estar uno encima de los datos, viendo a ver qué reglas tengo que codificar para que esto siga funcionando. Luego, otra de las ventajas del Machine Learning es un poco lo que habíamos adelantado antes. Que realmente es algo que nosotros podemos ver por dentro cómo funciona. Es decir, nosotros una vez un modelo está enterando, está resolviendo una tarea, normalmente vamos a poder ser capaces con más o menos dificultad de ver qué es lo que el modelo ha hecho por dentro para resolver esa tarea. Y de esa manera nosotros vamos a poder ganar más conocimiento. Lo mismo el modelo puede determinar que los correos procedentes de esta IP o que se envían a esta hora o a esta persona son prácticamente siempre spam. Nosotros ese tipo de información más o menos podemos tenerla y de esa manera enriquecer nuestro propio conocimiento sobre el problema que estamos abordando. Bueno, en resumidas cuentas, estas son las situaciones en las que puede ser una buena idea considerar usar una aproximación de Machine Learning. Aquellos problemas que lo mismo tienen demasiadas manualidades y muchas listas de reglas o que son especialmente complejos como para abordarlos de una aproximación programática tradicional. Es decir, a base de picar código directamente. O son problemas cambiantes o que involucran muchos datos, etc. Básicamente estos son los puntos. Pero claro, no todos los problemas son iguales. Según cómo vamos a hacer aprender a nuestro modelo, existen distintos tipos de lo que se denomina aprendizajes. El ejemplo del spam es un ejemplo de lo que se denomina aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado se caracteriza porque los datos que nosotros vamos a utilizar para alimentar nuestro modelo llevan consigo, digamos, una etiqueta que es la solución que esperamos que nuestro modelo nos diera si viera ese dato. Os pongo un ejemplo rápidamente con el tema del spam. Imaginaos que tenéis un montón de correos, correos buenos y correos de spam, para alimentar a vuestro modelo. Entonces vamos a suponer, vamos a pensar en una tabla. Esa tabla va a tener varias columnas. Una columna puede ser la IP desde la que se envía el correo, la fecha en la que se envió el correo, el país de origen del remitente, el remitente, las palabras clave del asunto del correo y las palabras clave del cuerpo del correo. Tenemos todas esas columnas. Y por cada uno de los correos que disponemos para entrenar a nuestro modelo, pues tenemos una línea, una tabla con todas esas columnas y una línea por cada tipo de correo. Esas columnas de las que disponemos y que vamos a utilizar para entrenar a nuestro modelo son lo que se llaman features o variables. Quedados con ese término porque en terminología de Machine Learning, como la mayor parte está escrita en inglés, pues features es un término para denominar a los campos con los que vamos a alimentar a nuestro modelo, que se utiliza bastante. Pero en el aprendizaje supervisado, además, vamos a tener una columna adicional que se va a llamar label o target. Esta es otra terminología que sirve para identificar aquello que queremos que nuestro modelo nos prediga. Entonces, en este caso, en el caso del ejemplo del spam, aprendizaje supervisado, cada una de esas features irá acompañada de una etiqueta que dirá, o label, que dirá si el correo es spam o no es spam. Imaginaos, es como si sentáramos aquí nuestro modelo y dirigiéramos, mira, esta es la IP, este es el país, este es el asunto, este es el remitente, esto es spam. Siguiente correo, este es la IP, este es el país, bla, 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 esto es no spam. O sea, le vamos enseñando de esa manera, es como mediante el aprendizaje supervisado el modelo va aprendiendo, mediante datos que se llaman etiquetados, datos que tienen la solución. Esto sería un ejemplo de un problema de aprendizaje supervisado de clasificación. ¿Por qué se llama de clasificación? Porque lo que queremos que nuestro modelo prediga es una categoría. Es decir, en este caso es spam o no spam, podría ser enfermo o no enfermo, podría ser fraude o no fraude, en el caso de problemas, pues yo que sé, de detectar transacciones fraudulentas, esos serían problemas de clasificación. Queremos que nuestro modelo ponga una etiqueta a nuestros datos, nos diga qué es. Pero no todo va de etiqueta, sino que también podemos encontrarnos con un problema de regresión, que lo que queremos que nuestro modelo prediga es una cantidad, un número, ejemplo, un modelo que prediga cuánto cuesta un coche de segunda mano. Imaginaos, tenemos una serie de features que serían el modelo, la marca, el año en el que lo compramos, los kilómetros que tiene, y al final, a nuestro modelo, como es aprendizaje supervisado, le tendríamos que pasar también el precio de ese coche, 9.300 euros. Entonces, con muchos registros de ese tipo, con muchos datos de coches, que han sido de segunda mano, que han sido vendidos, entrenaríamos a nuestro modelo, y cuando finalizara el entrenamiento, nosotros podríamos pasarle, para un nuevo coche que no sepamos su precio, el modelo, la marca, el año y el kilometraje, y nuestro modelo nos diría 6.322 euros. Esa es un poco la idea detrás del aprendizaje supervisado, y en este caso, este segundo ejemplo, es un ejemplo de regresión. Pero no siempre tenemos etiquetas, no siempre nuestros datos están etiquetados, sino que podemos encontrarnos en el caso de que tengamos un negocio, o como pongo en el ejemplo, un blog, tengamos una serie de usuarios, una serie de clientes, y nosotros manejemos una serie de datos sobre ellos, y lo que hagamos sea pasarle esos datos a un modelo, solo tendríamos features, no tendríamos un target, no tendríamos un label, no tendríamos algo concreto que el modelo nos vaya a predecir. Nosotros le pasaríamos esas features a nuestro modelo, y nuestro modelo que haría sería, normalmente en este caso, en el caso del aprendizaje no supervisado, sería una operación de clasterización o segmentación. Es decir, nos diría, vale, estos son tus clientes, estos son los datos que me has dado, y él sería capaz de dividirlos en grupos. Y diréis, bueno, ¿para qué quiero que me los divida en grupos? Hombre, es una manera de, si tienes una empresa, o si tienes un blog, o lo que sea, pues dirigir a tu contenido, o tus ofertas, o lo que sea, a ciertos grupos, lo que sabes que van a estar más receptivos a ese contenido, o a esa oferta, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de aprendizaje. Hay más, hay más tipos, por ejemplo, el aprendizaje semisuprevisado, el aprendizaje por refuerzo, que ahora mismo está cogiendo mucho, o sea, está en auge, que no vamos a entrar aquí porque no, se nos va el tiempo. En resumen, el tema de Machine Learning, pues como veis, puede parecer que son abas contadas, ¿no? Tienes cuatro pasos, y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y qué puede ir mal? Bueno, pues como se trata de temas de informática, lo que puede ir mal es básicamente todo. Hemos estado hablando de datos, hemos estado hablando de modelos, un poco, pues podemos tener problemas con ambas cosas. Y vamos a ver algunos de estos problemas, vamos a empezar a meternos en harina. Uno de los problemas que podemos tener es que queramos resolver un problema para los cuales no tengamos datos suficientes. Hay problemas que requieren una gran cantidad de datos. Y nosotros, pues, no hay aquí, no somos ninguno ni Google, ni Microsoft, ni Amazon. Entonces, muchas veces no tenemos esos datos que necesitamos para resolver un problema. Fijaos si son importantes los datos, que hay, he puesto un artículo y un paper, concretamente este gráfico me parece que es el de estos, de Banco y de Brill, que básicamente lo que está diciendo ahí es que cuando tengo pocos datos, es para un problema de procesamiento de lenguaje natural, cuando tengo medio millón de palabras, vemos la diferencia de performance entre varios modelos. Vemos la diferencia de precisión entre esos cuatro modelos distintos. Pero cuando tengo mil millones de palabras, vemos como casi, casi, da un poco igual el modelo que utilice. Esto no quiere decir que os podéis levantar y iros porque no hace falta preocuparse por el modelo que vamos a escoger. Pero ya os digo porque los datos ahora mismo son, no es fácil reunir muchos datos, especialmente si son datos etiquetados para aprendizaje supervisado. Y es más, ahora mismo lo que está más en auge es el one-shot learning, que es sobre todo en temas de visión artificial, para poder aprender con los menos datos posibles. Imaginaos que queremos que un robot identifique algo o alguien a partir de una imagen y tengamos que entrenarle con un millón de datos. O sea, sería una locura, ¿no? Queremos que el aprendizaje sea un poco más ágil. Con lo cual, seguid aprendiendo este tipo de cosas y nada, pasamos al siguiente problema que podemos tener, que es que nos hayan pasado datos, pero los datos no sean representativos del problema que queremos abordar. Por ejemplo, imaginaos que quiero resolver uno de los problemas que seguro que a todos nos han atormentado alguna vez, que es si el dinero da la felicidad. Entonces, tenemos aquí, por un lado, la renta per cápita de un conjunto de países y el índice de satisfacción de la vida. Imaginaos que a mí me dicen, mira, tenemos estos datos, que son los circulitos azules, móntate un modelo para resolverme este problema. Un modelo que sea capaz de, luego cuando yo te pase la renta per cápita de un país, predecirme más o menos cuál va a ser su índice de satisfacción de la vida. Entonces, me pasas los datos en las bolitas azules, ignorad los cuadrados rojos, por favor, y yo lo que hago es, te hago un modelo súper fácil, una reversión lineal, una reversión lineal es una recta de toda la vida, de las que tiene nada más la pendiente y la ordenada en el origen, o sea, una recta sin más. Y yo le monto, le hago mi reversión lineal y luego él va a probar, el cliente va a probar mis datos, mi modelo con nuevos datos, con los cuadraditos rojos, por ejemplo, va a ver qué tal soy capaz de predecir el índice de satisfacción de Brasil, de Noruega y tal, y me dice, oye, tu modelo es un desastre. Y yo digo, claro, lo que pasa es que me has quitado datos que son necesarios para que mi modelo sea capaz de generalizar. Por ejemplo, no me has pasado ni un solo dato de un país rico, de Noruega, Suiza y demás, ¿sabes? O sea, vemos que tenemos datos, pero no tenemos datos representativos de toda la población. Eso es lo que se llama el sampling noise. Y luego tenemos otro problema, que este es, bueno, no sé si más gordo, pero también muy gordo, es el sampling bias, que nosotros podemos tener muchos datos, pero podemos haber convertido un error de raíz a la hora de capturar esos datos. Ejemplo real y doloroso de hace mucho tiempo. En 1936, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos de, que creo que eran Landon y Roosevelt, Franklin Roosevelt, por la presidencia, el Literacy Digest, que era una publicación semanal en Estados Unidos, decidió hacer una macroencuesta, pero una encuesta del copón. O sea, para aquella época cogieron y mandaron papeletas a 10 millones de personas, de 1936 hablo, no digo del año pasado, para recabar su intención de voto. Alrededor del 24% les respondieron y entonces, con las respuestas que les dieron, este semanario lo que hizo fue decir, bueno, pues con estas respuestas yo veo que Landon va a ganar por un, no sé, 57%, una cosa así creo que era. ¿Qué pasó? Que luego ganó Roosevelt por un sesenta y tantos. Y dices, bueno, aquí algo ha pasado, porque por personas no va a ser. Es decir, claro, ¿qué pasó? Que uno de los problemas que tuvieron es que el Literacy Digest lo que hizo fue sacar los nombres de la gente a la que le mandaron las papeletas, pues de sus propios suscriptores, de suscriptores de otras publicaciones, de la listing telefónico, imaginaos lo que era tener un teléfono en aquella época, de las listas de los distintos clubes que había, es decir, se pasaron por Alco del Triunfo a toda la clase media baja. Entonces, salió como que el republicano iba a tener más posibilidades de ganar. Es decir, consultaron un montón de gente, pero su método de sampleo no fue bueno. Entonces, esto es un ejemplo de sampling bias. Luego también podemos tener datos de baja calidad. Cuando digo datos de baja calidad, son datos que pueden tener, por ejemplo, algún tipo de ruido, como por ejemplo puede ser outliers. Para poneros un ejemplo de lo que es un outlier, que es un término que seguro que habéis oído mucho, pero no sé si alguien se ha parado a contaros un poco lo que es. Imaginaos que queréis medir vuestra temperatura en vuestra casa y vosotros hacéis una medida, varias medidas en las distintas habitaciones de vuestra casa. Pero resulta que vuestro hermano está haciendo una pizza en la cocina. Entonces, estáis midiendo vuestras temperaturas, 20 grados, 21 grados, 20, 21, 20 y tal, y llegáis a la cocina 200 grados en el horno. Pues cuando vosotros vais a pintar la gráfica de temperaturas en vuestra casa, de repente veis que hay una que se dispara y dices, joder, es este gato, esto no tiene nada que ver. Eso es un outlier. Los 200 grados del horno al medir la temperatura de vuestra casa es un outlier. Si no lo es, estáis jodidos porque vivís en el infierno. Pero vamos, eso sería lo que es un ejemplo de un outlier para que lo entendamos más o menos. Y Missing Values, pues su propio nombre lo indica. Es que, por ejemplo, en el caso del que decíamos antes del modelo este de predicción de los coches de segunda mano, del precio, pues ponte que a mí me pasan un coche que tiene modelo, tiene marca, pero le faltan los kilómetros que le han hecho. Ese valor que me falta es un valor missing. A los modelos no les gusta que falte varoles. Si falta un valor, tenemos que hacer algo. Tenemos que ser conscientes e intentar atajarlo de alguna manera. Igual que los outliers. Tenemos que saber que existen y ver qué hacemos con ellos. No es conveniente dejarlos pasar porque nuestros modelos pueden aprenderse que un outlier es algo normal. O sea, pueden aprenderse el ruido que les está metiendo el outlier. Entonces, es conveniente o bien eliminarlos o bien hacer algo con ellos para que nuestro modelo no aprenda del ruido que está metiendo en los datos ese outlier. Y luego podemos tener features irrelevantes. El garbage in, garbage out. Yo aquí pongo un ejemplo que lo mismo es lo único que me gusta pero como me lo he inventado yo pues imaginaos que podéis, a la gente que os gusta el deporte, que podéis coger secuestrar a, no sé, Messi, LeBron James, Usain Bolt, Roger Federer. Os podéis llevar, encerrarles en una casa con vosotros y alimentarles seis meses seguidos a base de gominolas. Luego les ponéis a competir a ver qué tal lo hacen. Bueno, pues básicamente es esto. Por muy bueno que sea tu modelo, por mucho que le hayas tuneado y que le hayas configurado, si no le alimentas datos buenos no te va a devolver nada bueno. O sea, hay que poner bastante cuidado en los datos que se le pasan a nuestro modelo, en el alimento que se le da a nuestro modelo. Y para eso tenemos alguna técnica que se menciona aquí que es el feature selection. Esto básicamente consiste en no pasarle a nuestro modelo información al tuntún. Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos del índice de felicidad de la gente en los países, pasarle el nombre del país a nuestro modelo puede ser un poco un ejemplo de pasarle features irrelevantes. Lo peor es que nuestro modelo si es potente puede aprender de eso. Imaginaos lo que va a aprender ahí. Seguramente no aprenda nada bueno. Con lo cual hay que controlar un poco a la hora de pasarle las features. Incluso, si nos sentimos con ánimos imaginativos y trabajadores, podemos incluso crear nuestras propias features que lo mismo sean más representativas que las features que ya tenemos. Eso, si quien aguante hasta el notebook va después de esta presentación, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede hacer eso. Muy sencillo, no es tampoco... Otro problema, y este es un problema gordo, y es que nuestro algoritmo, nuestro modelo, una vez entrenado, resulta que nos haya salido en pollón. Es decir, que el tío en vez de aprenderse, por así decirlo, los patrones de nuestros datos, los patrones extrapolables, en vez de generalizar adecuadamente nuestros datos, se los haya aprendido de memoria. Es como si aquellas asignaturas que no os gustaban nada y en vez de entenderlas y tratar de comprenderlas, decías, me voy a aprender este tocho y voy a ir al examen, lo voy a dar y me voy a olvidar de ello. Pues esto es un poco igual. Nuestro modelo nos ha salido en pollón y se han aprendido los datos de memoria. Acordaos de cómo eran los datos de los países, que teníamos ahí, que teníamos nuestra línea recta. No, pues este modelo se está tragando absolutamente todo el ruido. O sea, no distingue entre lo que es extrapolable y lo que es puramente ruido, sino que está pasando por todos los países auténticamente sin distinguir para nada y sin ser capaz de generalizar. ¿Vosotros creéis que si yo le paso a eso la renta per cápita me va a acertar en algún caso el índice de satisfacción con la vida? Lo único que ha hecho es aprenderse el conjunto de entrenamiento. El conjunto de datos de entrenamiento se lo ha aprendido de memoria. Por suerte, esto tiene remedio. O sea, hay técnicas como alguna de esas tres que pongo abajo, como por ejemplo darle una vuelta a los datos de entrenamiento e intentar quitarles algo de ruido o bien reunir más datos de entrenamiento o si no podemos hacer ninguna de esas dos cosas optaremos por simplificar el modelo. Simplificar el modelo no significa necesariamente coger un modelo matemático más sencillo, sino que es posible coger nuestro mismo modelo y aplicarle algo que se llama regularización para hacerlo ese mismo modelo hacerlo más sencillo. Vamos a explicar un poquito qué es esto de regularización. Los que ya lo sepáis me vais a perdonar porque lo mismo digo alguna cosa que os sangran los oídos pero es un poco para que se entienda un poquito. El objetivo de la regularización es de alguna manera poner restricciones a nuestro modelo para que no se ajuste tan perfectamente a los datos resultando de esa manera el overfitting y cuando digo poner restricciones ¿a qué me estoy refiriendo? Vamos a ponernos de nuevo en el modelo que teníamos antes un modelo sencillito para que lo entendamos todos una regresión lineal que es la misera recta esta con la pendiente y con la ordenada en el origen. Son dos parámetros los que tiene este modelo y yo le voy a pasar mis datos de entrenamiento y el modelo lo que va a hacer él mismo sin que yo haga nada es esos dos parámetros los va a tocar va a manipularlos de manera que va a encontrar el mejor valor para esos parámetros de manera que el modelo se adapte de la mejor manera posible a los datos de entrenamiento que me han dado. Le dejamos libremente que decida cuál es el mejor valor de theta 0 y de theta 1 que son los nombres de los parámetros una vez él lo haya decidido ¿qué pasa? nosotros decimos coño pues este modelo ha hecho overfitting ¿cómo vamos a intentar impedir que haga overfitting? ¿cómo vamos a aplicar nuestra regularización? Vamos a poner restricciones en esos parámetros ya no le vamos a dejar que juegue libremente con ellos vamos a decirle ahora vas a entrenar o sea voy a entrenar otra vez mi modelo pero esta vez por ejemplo theta 1 no puede ser tiene que estar entre 0 y 1 de esta manera ya le estamos poniendo restricciones al modelo le estamos impidiendo que consiga esa adaptación tan perfecta a los datos que nos causaba overfitting es como si vosotros estéis haciendo una tarea que la hacéis de puta madre y de repente el que os la ha mandado dice vale ahora hacerlo con la pata coja y sin mirar seguro que ya no lo hacéis tan bien pues esto es un poco así o sea ahora le estamos diciendo vuelve a hacer la tarea pero ahora a la pata coja y sin mirar le estamos poniendo restricciones para que no se adapte de una manera tan perfecta a los datos que le hemos pasado eso es un poco lo que está detrás de la regularización un poquito es el concepto y luego underfitting es lo que hemos estado haciendo con el tema con el problema este de la renta per capita y la satisfacción de los países de los habitantes de los países con su vida es estamos utilizando un modelo muy simple para abordar un problema que es más complejo o sea estamos intentando con una recta en este caso tratar de reflejar la relación entre la renta de los países y el índice de satisfacción con la vida de sus habitantes o sea es directamente tendríamos que coger un modelo más complejo o si hemos aplicado regularización y el modelo le estamos puteando para que no pueda jugar con sus dos parámetros o con los parámetros que sea reducírsela para dejarle que pueda utilizar ambos parámetros y pueda tocarlos a su libre albedrío a ver si puede obtener mejores resultados pero básicamente el concepto detrás del underfitting es eso estamos utilizando un modelo demasiado simple para la complejidad del problema que estamos intentando abordar ahí va a llegar un momento en el que nosotros tengamos ya varios modelos o sea en el que hayamos entrenado varios modelos normalmente ya os digo esto no es una receta con lo cual uno va a decir no para este problema he enterado en un árbol y me va a funcionar seguro hombre tienes que ser ya muy crack para eso o sea que normalmente lo que harás será entrenar a varios modelos y llegar a un momento en que tengas que elegir qué modelo va a ser el que pase a producción y esto es lo que se denomina lo que se llama la validación de hecho no lo hemos visto pero lo vamos a ver ahora cuando nos pasa nuestro conjunto de datos nuestro conjunto de datos es esos cinco es que con el puntero la gente que veis por la pantalla no lo vais a ver esos cinco cuadrados todos esos cinco cuadrados juntos serían nuestro conjunto de datos los datos de los cuales nosotros podemos disponer al principio lo que haremos normalmente será dividirlos en datos de entrenamiento la mayor parte sea datos de entrenamiento que son los datos que hemos utilizado para obtener los tres modelos sobre los cuales ahora vamos a decidir los datos de validación que son los datos que vamos a utilizar para determinar qué modelo es el que vamos a escoger entre esos tres finalistas vamos a ver qué modelo es capaz de obtener una mejor puntuación contra ese conjunto azul de datos de validación y ese modelo será el que nuestro modelo campeón por así decirlo y luego por último los datos de test que ahora lo único que vamos a hacer con los datos de test es apartarlos meterlos en una caja fuerte enterrarlos es decir no tocarlos no mirarlos los datos de test es importante preservarlos hasta el final y vamos ahora mismo solamente a validar nuestro modelo es decir a ver cuál va a ser nuestro modelo campeón existe otra manera de validar nuestro modelo que se llama lo que es la validación cruzada y dentro de la validación cruzada la versión más extendida es la k-fold cross-validation que esto lo que hace básicamente es con nuestro conjunto sin necesidad de conjunto de validación propiamente dicho con nuestro conjunto de datos de entrenamiento lo que vamos a hacer va a ser partir el conjunto de datos de entrenamiento en k partes para no andar con letras vamos a poner que k vale 10 vamos a partir nuestro conjunto de entrenamiento en 10 partes vamos a coger cada uno de nuestros 3 modelos que nos hemos quedado con ellos porque son los que más nos han resultado aparentemente después de entrenarlos vamos a coger cada uno de nuestros 3 modelos y vamos a separar vamos a proceder a realizar k iteraciones que en ese caso serían 10 iteraciones de tal manera que en la primera iteración cogemos el primer trocito de los que hemos partido el conjunto de entrenamiento ese primer trocito en amarillo lo reservamos para validación y entrenamos nuestro modelo sobre los otros 9 en la segunda iteración reservamos otro trocito diferente para validación y entrenamos sobre los otros 9 así hasta que cada uno de los 10 trocitos hayan sido utilizados para validar cogemos nuestro modelo vemos que para cada proceso de validación habremos obtenido una puntuación en total tenemos 10 puntuaciones haremos la media y esa será la puntuación de nuestro modelo para el conjunto para la validación haremos lo mismo con los otros 2 modelos que teníamos los otros 2 modelos candidatos y al final el que mejor media tenga será nuestro modelo campeón ¿y qué privilegio tiene el modelo campeón? el modelo campeón es el que por fin va a poder enfrentarse al conjunto de test ese conjunto que habíamos apartado que habíamos enterrado y demás ese conjunto por fin vamos a poder sacarlo y vamos a poder probar qué tal lo hace nuestro modelo campeón contra ese conjunto de test es importante que ese conjunto de test no lo haya visto nunca porque realmente es como la prueba de fuego es ver antes de pasar a la producción es ver si nuestro modelo realmente es capaz de generalizar cuando se encuentra nuevos datos dos cosas más que no están aquí pero que os quería contar muy rápidamente cuando vayáis a validar si tenéis conjunto de validación o aprobar sí o sí vuestros modelos es importante que los datos que utilicéis sean pertenezcan a la misma distribución y sean datos similares a los que nuestro bueno no datos por así decirlo cogidos de producción es decir como los que nuestro modelo va a ver cuando esté en producción voy a poner un ejemplo un ejemplo se ve perfectamente no sé si conocéis una página que se llama United Cats es como una especie de Facebook para gatos básicamente la gente cuelga fotos de sus gatos les manda caricia regalos y demás o sea es todo un mundo imaginaos que yo soy dueño de esa página y lo que ocurre es que estoy harto de que me suban marranadas a mi página que si porno que si fotos de los botellones que hacen el fin de semana y demás y digo yo quiero un modelo que me diga si la foto que me están subiendo es de un gato o no es de un gato o sea ya quiero que se acabe el cachondeo entonces nos mandan a hacer un modelo de este tipo y nosotros nosotros como si se os hubiera abierto el cielo imaginaos fotos de gatos en internet si Interred se sustenta sobre fotos de gatos básicamente os descargáis todas las que queráis y empecéis a entrenar vuestro modelo perfecto tenemos un modelo con millones de fotos de gatos que ya lo hemos entrenado el modelo creemos que funciona bien y tal ahora hay que probarlo o sea ahora hay que proceder a la validación o si ya ha habido validación cruzada pues proceder a la prueba la prueba de fuego del modelo esa prueba de fuego no la vais a hacer con la foto que os habéis descargado de Google el de los gatitos en un cestito en navidad al lado del fuego sino que la tenéis que hacer con la foto que Paco subió el otro día a mi aplicación en la que aparece su gato que es una bola de pelo que casi no se sabe si es un gato y una alfombra y que encima la foto está borrosa es decir tenéis que probar con los mismos datos que vaya a haber en producción porque si los probáis con los datos los gatitos que os habéis descargado de Google luego cuando pongáis vuestro modelo en producción y Paco suba otra foto de su gato zarrapastroso vuestro modelo va a decir que eso es una alfombra o un botijo entonces esto es importante tenerlo en cuenta luego otra cosa que os quería comentar es la diferencia entre hiperparámetros y parámetros que el término hiperparámetros lo vais a ver muchísimo un hiperparámetro básicamente es un parámetro que nosotros configuramos en nuestro modelo antes de ponerlo a entrenar que nosotros lo configuramos voy a poneros un ejemplo árbol de decisión es un tipo de modelo de Machine Learning si yo quiero que mi árbol de decisión no crezca más de 20 niveles y en cada división cada división no supere las cuatro ramificaciones eso son hiperparámetros porque yo antes de entrenar mi árbol los he definido he dicho no pases de 20 no crezcas más de esto y no te expandas más de esto esos son hiperparámetros porque yo los he decidido antes de entrenar el modelo ¿y qué son parámetros? pues en el caso de la regresión lineal parámetros serían theta 0 y theta 1 es decir aquellos que ya realmente mi modelo cuando va a entrenar él mismo se encarga de de definir esos son los parámetros los que el propio modelo toquetea hasta conseguir la configuración perfecta para resolver el problema y esto con esto terminamos la parte de la presentación y podemos pasar al notebook antes de terminar no me acostumbro eso el jueves hay charla informativa en data hack por lo que os comentaba lunes del máster muy recomendable ir si os molan todas estas cosas por escuchar no perdéis nada es bastante edificante incluso luego si no os cuadra bien este día podéis venir cualquier otro día a charlar con nosotros o informaros o por teléfono como más fácil o sea si alguien usa metro es el metro alfonso 13 que no lo pone ahí si alguien usa metro pues ya sabéis vamos a a echar un vistazo si queréis al notebook este que había preparado yo bueno nos metemos también eso no pasa nada si la noche es joven ¿verdad? si no no luego me dice que acorte ya veis ahora que no nos oye nadie no a ver nosotros un notebook la vais a ver ahora es una manera muy buena de combinar por comentarlo en pocas palabras manera de combinar el código código propiamente dicho y documentación es una herramienta muy divulgativa porque y que se utiliza mucho en data hack la utilizamos bastante sobre todo para los módulos de machine learning deep learning y también spark y demás los notebooks se usan bastante los profesores pues aprovechan para poner la definición de las cosas cómo se hacen las cosas y demás y entre medias te intercalan el código de manera que tú puedes leer y puedes ejecutar es bastante bastante está bastante bien sobre todo para tema de divulgación es una herramienta muy útil y aquí pues hemos montado un pequeño un pequeño notebook vamos a ponernos para ponernos un poco en contexto imaginaos que os habéis hartado de este bello país nuestro y habéis pedido la green card la tarjeta verde queréis iros a los Estados Unidos queréis trabajar ahí y como sois gente como yo que habéis crecido con los vigilantes de la playa con Pamela Anderson y bueno con David Hasselhoff a quien le guste pues también decís voy a trabajar a California voy a ir a trabajar a California con tan buena suerte que resulta que en una empresa de estas en una housing corporation que llaman os dan trabajo y bueno pues ahí os pongo un poco toda la yo soy bastante verborreco como habréis notado no me gustan las presentaciones con fotitos y demás me gusta que la gente pueda leer y regodearse en mi literatura entonces lo que os decía os han contratado para hacer un modelo que a partir de distintos datos de distritos de California sea capaz de predecir el precio medio de la propiedad en esos distritos ahí es nada antes de empezar con el tema hay que cambiar un poco el chip seguro que la gente que se ha pegado con el tema de la machine learning está acostumbrada a bajarse sus datos en su ordenador encerraditos en su cuarto en su sala de trabajo y ellos mismos picarse los datos hacer sus cosas hasta que su modelo sea un modelo de la hostia o sea que una puntuación muy buena pero ahora hay que tener en cuenta que ahora formamos parte de un flujo de trabajo ahora estamos en una empresa estamos con más gente y tenemos que situarnos no es decirle a la jefe mira sal de aquí dame el dataset y ya me pongo yo aquí a tope con esto entonces hablando con nuestro jefe lo que nos pinta es el siguiente el siguiente cuadro bueno como tengo aquí el ratón casi mejor sobre todo para la gente que está atrás lo señalo con el ratón aquí aquí es donde estaríamos nosotros este sería nuestro cuadradito azul ahí se supone que nosotros tenemos que predecir cuál sería el precio medio de la propiedad en los distritos de California y luego ese modelo nuestro lo que haría sería alimentar un tercer modelo de análisis de inversión que junto con otras variables que reciba ese modelo que a nosotros pues es un poco caja negra ¿no? servirá para decidir si nuestra empresa nuestra nueva empresa puede invertir en esa zona o no puede invertir en esa zona con lo cual somos una pieza de algo importante y es bueno saber cuando vamos a abordar un proyecto de estos dónde estamos nosotros y para qué vamos a servir concretamente porque imaginaos que pudiera darse el caso de que no necesitaran nuestro la gente del modelo de análisis de inversión no necesitaran un precio exacto sino que simplemente necesitara decirle oye pues mira para esta zona el precio de la propiedad medio es muy barato barato en la media caro muy caro o sea fijaos si por no preguntar nos pasamos tres meses haciendo un modelo que prediga el precio exacto de puta madre luego vamos a entregarse a nuestro jefe vamos nos va a faltar Venice Beach para correr porque vamos hemos hecho el capullo solamente por ahorrarnos una conversación que en su momento era necesaria con lo cual hay que conocer lo que tenemos por arriba quién nos da los datos y a quién se los vamos a entregar en este caso es un problema de regresión normal y corriente aquí podemos encuadrar nuestro tipo de problema Homer está ahí pensativo y nosotros pues sabemos que es aprendizaje supervisado y que aparte es un problema de regresión porque vamos a predecir un número dicho esto nos ponemos manos a la obra como esto es de cartón piedra vamos a descargarnos los datos de internet y concretamente bueno ahí está ahí está la página os voy a contar un poco explicar este par de librerías que utilizo aquí vamos a ejecutarlo en vivo si algo falla pues cosas del directo tenemos aquí unas librerías que nos permiten la OS por ejemplo es muy útil para gestionar vuestro sistema de directorios local crear directorios borrar directorios y demás la librería tar file sirve para gestionar ficheros empaquetados normalmente en formato .tar que podéis encontraroslo muy fácilmente por ahí y la request es una librería muy interesante para gestionar peticiones HTTP en Python vamos a tener que hacer una petición HTTP para descargarnos nuestro fichero con los datos de los distritos de la web fijaos que aquí hemos hecho una pequeña función no os preocupéis por este trozo de código realmente el código que vamos a ver el código interesante no va a ser tan grande lo que pasa que bueno por aquello de que de justificar mi sueldo pues he hecho aquí una función un poco más un poco más poco más densa la primera parte simplemente es para crear nuestro directorio local si no existe aquí fijaos en dos patadas dos líneas creo mi petición HTTP donde pido el me descargo el fichero compruebo que todo ha ido bien ha ido bien me lo descargo y luego ya aquí simplemente abro el fichero .tar y lo descomprimo en local ahora viene la risa cuando lo ejecuto y por alguna razón no lo descarga o pasa algún desastre voy a comprobar que voy a borrar el directorio para que veáis que no hay trampa ni cartón aunque tengo uno de backup por si acaso y vamos a ejecutar la función y vamos a ahora si la ejecutamos para que nos descargue nuestro precioso dataset me parece que todo ha ido bien he puesto ahí unos cuantos prints para que parezca más profesional y vemos que de nuevo tenemos nuestro directorio de datasets vemos a housing y vemos que aquí se nos ha descargado un par de ficheros pues uno que más o menos los dos son pequeños pero uno es un poco más grande que parece que contienen los datos y otro que se llama .domain que no sabemos muy bien que es lo que nos han metido ahí pero bueno como encima de que el dataset nos descargamos por la cara tampoco vamos a quejarnos lo primero que vamos a ver es vamos a ver cuál es el contenido de ese fichero .domain fijaos que aquí lo imprimo y ya podemos ya tenemos algo de información sabemos qué es lo que va a tener nuestro fichero de datos es decir cuáles son los datos que vamos a conocer para cada distrito fijaos que tenemos la longitud la latitud el housing median age que es la edad media de las casas del distrito el número total de habitaciones el número total de dormitorios la población el número de hogares la renta media y lo que va a ser nuestra variable target que es el median house value es decir el valor medio de la propiedad y nos dicen además que todas van a ser números que todas son de tipo continuo pues esto está así porque los de la universidad esto lo han puesto así pero vamos a veces no lo encontraremos mejor puesto peor puesto o simplemente un solo fichero solamente puntualizar un tema que a alguien le puede resultar curioso que lo mismo ha pasado desapercibido y es que no hablamos de medias ahí no hay ninguna nada que se llame min hablamos de medianas a veces la media puede ser un poco un poco traicionera para ver por así decirlo cuál es realmente el valor medio de algo porque imaginaos que si nos vamos a lo que os contaba antes de medir nuestra temperatura en casa os acordáis lo del horno con la pizza y hacemos ahí la media de esas temperaturas lo lógico es que el valor que nos resultara fueran unos 20 grados así pero realmente si hacemos la media tal y como la conocemos el valor va a ser mucho más alto no va a ser tan representativo de cuál es la temperatura real en nuestra casa es por eso que se utiliza la mediana la mediana por contarlo en pocas palabras la mediana de un conjunto de números es simplemente vosotros colocáis los valores de todos esos números de menor a mayor y cogéis el valor central el que queda en el centro el que justamente parte el conjunto en dos ese valor es la mediana y si lo dais un par de vueltas veréis como en muchos casos es más representativo que la media solamente por si alguien se había dado cuenta del detalle bueno por contar algo ahora vamos a ver qué hay en el fichero de datos había uno que era .domain otro que era .data vamos a ver cómo es un poquito nuestro fichero de datos números ya nos avisaba un poco el fichero pequeñito que vamos a obtener números y más números ahora lo que vamos a hacer simplemente es fusionarlos de manera que el domain pase a ser la cabecera del otro vamos a poner a cada columna el nombre del campo que le corresponde y esto lo vamos a hacer mediante una librería que es también bastante útil y es similar al ls en unix que nos permite ahí ver los ficheros de nuestro directorio aplicando algún algún comodín y demás que es la librería globe y justo aquí es donde vamos a esta función que es el último trozo de código grande que vamos a ver vamos a fusionar nuestro fichero con todo esto que es lo que he hecho al final lo que tenemos es este fichero que simplemente lo que hemos hecho ha sido a los numeracos de antes le hemos puesto una cabecera hemos puesto el punto domain de tal manera que quede como una cabecera de los datos eso es todo lo que hemos hecho y ahora es cuando empieza ya lo bonito lo primero que vamos a hacer con este fichero para empezar a toquetearlo es cargarlo de una estructura que se llama data frame que no es una estructura ni mucho menos exclusiva de python también la hay en r y en otros lenguajes pero que es una estructura muy interesante es una estructura tabular si habéis andado con hojas excel o con tablas en sql es una estructura muy parecida en el sentido de que cada columna puede ser un tipo de dato diferente y ahí vais a poder y básicamente sería como una tabla y la librería en python que nos proporciona esta estructura se llama pandas como el no tiene nada que ver con el bicho es algo así como panel data o algo así viene el nombre no tiene nada que ver con el con el oso panda desgraciadamente entonces nos definimos una funcioncita muy chiquitita que lo que va a hacer es ese csv que nos hemos generado nos lo va a cargar en un data frame de pandas como veis la instrucción que carga el csv en el data frame es súper se suda vamos es una una mísera línea y con eso ya conseguimos que en housing tengamos nuestro dataset cargado ahí ya podemos empezar a trabajar de manera más o menos confortable vamos a ver algunos ejemplos de funciones para empezar a familiarizarnos con nuestro dataset por ejemplo la función head para ver un poquito que pinta tiene nuestro dataset como veis nos lo pone hasta bonito y todo y ya vamos viendo un poco como lucen los registros de nuestro dataset es más o menos lo que ya nos esperamos tampoco hay ninguna novedad luego hay otra función muy interesante que se llama info que nos permite ir un paso más allá porque a todos nos preocupa cómo de completo está nuestro dataset vosotros seríais capaces de decir este dataset va a tener un montón por ejemplo de valores missing van a faltar valores por todos los lados y qué voy a hacer y qué va a ser de mí pues con la housing inf con la función info esta método info podéis ver no solo los registros que tiene vuestro dataset que son 20.640 sino que para cada feature podéis ver cuántos de ellos son nulos en este caso como veis no tenemos ni un misero valor nulo con lo cual es un dataset aburrido hasta el extremo así que vamos a hacer aquí un pequeño truqui para poner por lo menos aunque solo sea un 10% de valores nulos en una de las variables para poder meter missing values y poder hacer un poquito de algo interesante entonces aquí lo que voy a hacer es una pequeña funcioncita para que el 10% de los valores de la variable que yo quiera se conviertan en nul en este caso va a ser los elegidos son el número total de dormitorios pues nada ya le hemos aplicado la función y efectivamente vemos que ahora ya para la variable total bedrooms para la variable dormitorios ya no todos tienen valor hay 2000 y pico que ya han dejado de tener valor esto ya es un poco más interesante pero igualmente tampoco es interesante tener un dataset sin variables categóricas cuando hablo de variables categóricas nosotros funcionamos por categorías el decir si algo es blanco si algo es negro si algo es alto medio o bajo los datasets suelen tener variables de ese tipo así que vamos a meter una vamos a inventarnos una variable que sea la proximidad del distrito al mar vamos rápidamente lo vamos a a incluir vamos a incluir esa esa vamos a generarnos primero un vector con distintos valores de esa variable y luego vamos a incluirlo en nuestro dataset con esto ya tengo generado mi mi vector mi vector conteniendo los valores de esa variable categórica nueva que me he inventado que es la proximidad al mar y con esta línea simplemente así de fácil es como yo asigno una nueva columna a nuestro dataset la columna ocean proximity no existe yo hago como como si existe y le asigno simplemente la lista de valores que he creado la lista de valores para esa variable categórica y cuando yo la ejecute voy a ver que tengo una nueva variable categórica que es ocean proximity y si ejecuto la función head otra vez veo que ahora los cinco primeros registros ya tienen aquí a la derecha la nueva variable categórica una observación antes de antes de seguir si os dais cuenta yo cuando cargué mi mi CSV mi queréis que lo haga un poquito más más grande si lo hago un poquito más lo digo porque no sé qué tal no sé qué tal veis a ver si así así un poquito mejor sí perfecto pues una de las de las cositas que os quería comentar es una bobada pero es interesante porque fijaos en todos esos tipos de datos que que python automáticamente ha inferido porque si os dais cuenta yo cuando hice el read CSV os acordáis que os hice hincapié en esa instrucción tan pequeñita ahí yo no le indiqué el tipo que iba a tener ninguno de mis datos ni siquiera yo lo tenía tampoco muy claro python lo que hizo fue inferir ese tipo de datos y para no quedarse corto lo que ha hecho en el caso de los datos numéricos es ponérmelos como un float de 64 bits es decir se ha venido arriba porque para muchos casos no vamos a necesitar un número en un número decimal de 64 bits que es una barbaridad por ejemplo el 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 age el como se llama el median age este no lo veo ahora housing median age o sea todos sabemos que la edad de una casa más o menos no va a ser una barbaridad para que necesitamos un float de 64 bits para representarla esto nosotros es algo que podemos especificar a la hora de cargar nuestro dataset en python en este caso es un uso de memoria ridículo pero si manejáis datasets realmente grandes que queréis manejarlos en memoria con pandas si es algo muy recomendable para hacer y si es algo que os va a causar diferencia el realmente utilizar el tipo de datos que realmente se ajuste sin disparar con pólvora del rey de manera que el consumo de memoria se ajuste a los datos que realmente tenéis es decir si tenéis un valor que va de 0 a 10 no utilicéis un float 64 es un poco lo que estoy lo que estoy lo que estoy diciendo igualmente para las variables categóricas python tiene un tipo que es el el tipo category que lo que permite también por ejemplo si el ocean proximity y si le hiciéramos una especie de downcast o sea lo convertiéramos a un tipo category lo convertiría como un entero de 8 bits lo cual sería mucho más eficiente y nos ahorraría mucha más mucha más memoria ahora no nos vamos a meter en ese fregado porque ya te digo son un mega y medio o sea no tiene mucho sentido pero cuando vais a tratar con datos grandes es algo a tener en cuenta a la función read csv indicadle el tipo de dato con el que queréis que os cargue cada campo vamos a seguir adelante y vamos a ver por ejemplo otra función muy interesante que es la función value counts en este caso tenemos claro que nuestra única variable categórica es ocean proximity ¿por qué? porque la he metido yo normalmente no vais a andar metiendo vosotros variables en los datasets normalmente os encontraréis variables en los datasets y sobre algunas os surgirán dudas esta variable será categórica no será categórica entonces value counts lo que hace es contaros el número de veces que aparece cada valor diferente de esa variable de esa manera vosotros podéis determinar si os estáis encontrando ante una variable que puede ser categórica o por el contrario una variable que es más continua es una función también muy a tener en cuenta ya nos metemos no tan a fondo nos metemos un poco más a fondo en nuestro dataset y con esta función que se llama describe ya vemos que nos empieza a contar un poco algunos estadísticos algunas cositas que más o menos pueden ser interesantes de nuestro dataset como veis es el número de registros que tenemos la media la desviación estándar el mínimo el máximo está bien no está mal es decir para la gente así que tenga una mente súper estadística está muy bien conocerlo pero para los que somos más mortales pues a veces visualizando las cosas nos enteramos un poco más de cómo funcionan y es aquí cuando viene la biblioteca Matplotlib es una biblioteca de Python que tiene unas funciones de visualización muy completas y que es muy complicado dominar porque tiene que dedicarse mucho tiempo pero si lo domináis pues va a ser una herramienta muy útil para quien quiera ser quien quiera hacer este tipo de ejercicios en Python y lo que vamos a hacer simplemente es pintar los histogramas de nuestras variables numéricas vamos a ver gráficamente cómo se distribuyen veréis cómo ayuda más que la tabla de estadísticos vamos a pintarlo a ver si quiere pintarlo ¿veis? que chulo y aquí ya vemos cosas raras a poco que nos fijemos un poquito fijaos en la edad media de las casas todo va más o menos bien hasta que aquí de repente me encuentro con un pico en los 50 y no va más para allá qué mal rollo otra el median house value un pico en los 500.000 que en California no hay ningún distrito que tenga de media de precio más de medio millón vamos ahora mismo para allá todos a vivir ¿no? no y bueno y en general vemos aquí otra cosa un poco extraña que esto lo sé porque como ya me lo he mirado pues me lo sé yo pero el median income se supone que son dólares o sea aquí la gente o come muy poco o ahí alguien ha hecho algo con la variable porque si el que más gana son 15 dólares estamos jodidos y luego pues otra de las cosas que también os podéis dar cuenta es que las distribuciones como que cargan un poquito la cola hacia la derecha ¿no? no son la típica distribución perfecta que vemos en los libros de estadística con forma de campana súper simétrica y súper genial no si os dais cuenta todas tienden a tener colas más largas y pesadas hacia la derecha son como distribuciones más asimétricas hacia ese lado bueno aquí me limito a comentar un poco las conclusiones pero básicamente de todo esto quedaros con que hemos descubierto que una variable como es el si lo diré la renta media de la gente en esos distritos está escalada lo cual no es malo pero es bueno saber cómo se ha escalado y por qué se ha escalado o sea no es una cosa que tenga por qué ser mala en sí otra cosa más preocupante y esta sí que es más jodida es que la variable que vamos a predecir la variable target el precio medio de la propiedad en el distrito ha sido dar la sensación como que yo no tengo ni idea porque este dataset me refiero está en internet y la gente que lo haya sacado pues ahora como lo ha sacado pero dar la sensación de que ha sido capada en los 500.000 dólares ¿no? tenéis esa sensación como que alguien por alguna razón dijo oye si vale más de 500.000 dólares ponle 500.000 dólares ¿qué haces aquí? porque tú imagínate si yo entro en un modelo con este dataset vosotros no creéis que el modelo va a aprender que no puedo pasar de medio millón de dólares si no hay ni un solo registro que pasa y hay un montón de registros que automáticamente cuando la casa tiene ciertas características se paran los 500.000 dólares mi modelo seguramente va a aprender que pase lo que pase ya puede ser un pepino de mansión eso no puede costar más de medio millón de dólares esto es un problema y además es que tú no te das cuenta pero si tú no lo ves tú entras tu modelo feliz y pruebas tu modelo feliz con los datos de test que te hayas sacado de aquí y dices joder qué modelo tan bueno tengo sí pero tu modelo no va a ser capaz de predecir más de medio millón de euros y si no lo ves o no te fijas un poco no te das cuenta tú dices mi modelo ostras un 83% de Acura sí un 90% de Acura sí ya pero no eres capaz de predecir precios medios de la propiedad de más de medio millón aquí habría que hacer algo el qué pues muchas cosas bueno muchas cosas no se pueden hacer pocas cosas o bien o coges y te sacas te mandan a la calle a que tú vayas a a sacar cuál es el precio bueno de estas propiedades o bien te calzas todo lo que tenga precio medio millón ¿para qué? para que tu modelo no sepa que lo máximo que puede predecir es medio millón ¿sabes? ese pico que tienes ahí en el medio millón tan anómalo te lo quitas de manera que ya la distribución queda normal y tu modelo sabrá que hay casas que cuestan 499.000 pero será capaz seguramente de ir más hacia allá porque no hay nada que lo limite explícitamente ¿sabes? bueno son cositas que que si con estas tonterías que al final son visualizaciones una línea dos líneas y tal fijarse un poco pues te las evitas ¿no? entonces pues nada ojalá que os sirva de algo bueno separación de datos de test ya lo avisamos antes hay que separar lo antes posible los datos de test hay que aislarlos hay que esconderlos no podemos verlos ni nosotros y ya os lo digo yo de hecho en la práctica del máster sí que los mire y me echó la bronca el profesor así que no lo hagáis los datos de test hay que respetarlos porque es la única manera de garantizar que nuestro modelo va a poder generalizar o sea si no tenéis eso vais ciegos a producción así que hay que cuidarlos hay que cuidarse de separarlos muy mucho o si no podemos caer en lo que se llama el data snooping bias es decir el fisgar en los datos y considerar que realmente los patrones aleatorios son patrones auténticos y extrapolables es decir si empezamos a mirar los datos nosotros detectamos ciertos patrones y condicionamos a nuestro modelo a la hora de escoger el modelo y demás lo que hacemos es inconscientemente estar filtrando los datos de test a nuestro modelo y vamos a caer en el mismo error por eso cuando os digo que ni vosotros mismos estudiéis los datos de test os lo digo en serio no estoy de coña luego pueden pasar cosas como estas que pongo aquí que te puedes encontrar por internet que la cantidad de que se consume la gente está correlacionada con el número de gente que muere enredada en las sábanas bueno pues aparentemente es un patrón aleatorio también os digo que con estas cosas hay que tener cuidado porque ahora que estamos algunos de mis compis y yo leyendo sobre el tema de causalidad y correlación y demás leemos cosas interesantes y por ejemplo claro pensad si yo os digo ahora que en mi pueblo el consumo de paracetamol está inversamente correlacionado con el precio del róbalo rayado en la lonja me diré si rayas las que te has metido tú antes de venir aquí no o sea no tienen aparentemente relación pero claro si metemos en juego por ejemplo las fases de la luna y joder la gente sea por algo psicosomático o no pues cuando ciertas fases de la luna le entra su dolor de cabeza y tiene que meterse sus pirulas por las migrañas o por lo que sea y los peces estos los róbalos pues van ahí por la marea alta por lo que sea y son más fáciles de pescar coño pues resulta que había una correlación es verdad que no era que una variable condicionara la otra sino que había una tercera variable que nosotros no habíamos contemplado y que estaba ahí detrás con lo cual ojo con los patrones aleatorios lo mismo no son tan aleatorios lo mismo hay alguien más manejando los hilos de eso ahí lo dejo si yo os digo que hay problemas los voy a resolver pocos pero dar por culo vamos todo lo que me dejen otra la última biblioteca ya importante que os voy a introducir es scikit-learn scikit-learn es la biblioteca que vais a necesitar en python para preprocesar vuestro dataset para crear vuestros modelos vuestros árboles de decisión vuestras regresiones para evaluarlos es una biblioteca genial increíble además ocurre algo muy raro que es que está muy bien documentada o sea exageradamente bien documentada es bastante bastante interesante simplemente la menciono para que os vayáis quedando con ella por si ahora cuando lleguéis a casa tenéis ganas irrefrenables de empezar a ver estas cosas y ahora es cuando vamos ya de verdad después de toda esta perorata a partir los datos en entrenamiento y test lo bueno que tenemos es que en scikit-learn hay métodos para hacerlo como por ejemplo el train test split este método nos permite partir nuestros datos en datos de entrenamiento y en datos de test con una cosa muy buena adicional que es que permite introducir un parámetro adicional que es una semilla de manera que no importa las veces que nosotros ejecutemos esa función la separación entre entrenamiento y test siempre va a ser la misma ¿qué quiere decir esto? imaginaos que cachondo sería una función que nos dividiera entre entrenamiento y test y cada vez que lo ejecutáramos hiciera la división de una manera distinta entonces a base de ejecutarlo nuestro modelo terminaría por ver todos los datos o sea sería completamente inútil train test split no tiene ese problema pero ahora viene la pregunta de basta introducir aleatoriedad en el particionamiento ¿os acordáis que les pasó a los de Literacy Digest? ellos tenían como tres estratos de gente y no tuvieron en cuenta esos tres estratos sino que tuvieron en cuenta básicamente solo a los más a los más a los más ricos las clases más acomodadas imaginaos que nosotros tuviéramos nuestro conjunto de datos con nuestro tanto por ciento de gente imaginaos que fuera gente rica o gente pobre que fueran personas tuviéramos nuestro conjunto de datos con gente más rica gente clase media y gente más pobre y que nosotros dividiéramos entre entrenamiento y test y por casualidades del destino toda la gente rica fuera el conjunto de entrenamiento y la gente pobre fuera el conjunto de test ¿vosotros creéis que nuestro modelo se comportaría bien? o sea un modelo que ha sido entrenado solo con los datos de la gente rica sería luego capaz de extrapolar lo que haya aprendido a la gente pobre ¿esto qué quiere decir? que tenemos que estar muy pendientes de si en nuestro dataset existen ese tipo de lo que llamamos estratos y si existen tenemos que respetar la proporción en la que se encuentran a la hora de hacer la división entre entrenamiento y test ejemplo imaginaos que hablamos de 20% de personas ricas 60% de clase media 20% de personas pobres pues queremos que en el dataset global pues queremos que nuestro dataset de entrenamiento y de test esa proporción se mantenga queremos que siga habiendo 20% de personas ricas 60% de clase media y 20% de personas pobres para que los datasets sigan reflejando la realidad para que no nos perdamos la foto la foto la foto real la foto cuando hablamos de realidad nos fiamos de que los datos que nos han pasado es la realidad si nos han omitido la otra clase o nos han trucado los datos ya joder ahí ya poco podemos hacer pero tenemos que intentar respetar identificar esos estratos si existen y respetarlos en este caso no existe un estrato explícito pero nos lo vamos a inventar imaginaos que un poco por el tema de los ricos y los pobres nos quedamos con que la variable renta media median income puede ser una variable muy interesante para resulta que es súper determinante para nuestro problema entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser vamos a ver un poco que pinta tiene la variable median income y vamos a intentar de alguna manera distinguir en ella cuáles son los distintos estratos por así decirlo lo que decíamos de los distritos más desfavorecidos los pobres pero no tan desfavorecidos los así así los un poco más ricos y los más ricos vamos a intentar distinguir estratos en esta variable que tiene la complejidad adicional de que es continua y vamos a tenerlos en cuenta a la hora de realizar nuestra división en datos de entrenamiento y datos de test fijaos que la variable ahora mismo es continua lo primero que vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer es distinguir en ella clases vamos a dividirla en buckets vamos a dividirla por ejemplo en 10 buckets fijaos que la variable va hasta el 15 vamos a dividirla entre 1 y medio y vamos a redondear de manera que esto que es continuo lo convirtamos en por ejemplo 10 buckets simplemente para ver cómo cómo pinta la cosa fijaos así luciría limitada a 10 buckets pero si os fijáis cuando hacéis los estratos no es conveniente ni que los estratos sean muy grandes ni que o sea ni que el número de estratos sea muy grande ni que las personas que componen un estrato sean muy poquitas entonces tenemos aquí el 6, 7, 8, 9 y 10 que joder son bastante bastante pequeños entonces para mantener los estratos el número de estratos más reducido y no tener estratos poco significativos vamos a unir estos 4 estos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vamos a unirlos al 5 con lo cual al final tal y como pinta esto me parece que nos vamos a quedar con 5 estratos fijaos que no son más que divisiones y poco más luego aquí sí que tiene un poco más vamos lo único que digo aquí es que si la categoría es mayor que 5 me la ponga a 5 ¿por qué? porque lo que hemos dicho es eso los que pasen de 5 vamos a meternos en la categoría única categoría de los distritos más ricos y con esto tenemos fijaos los 5 lo hemos convertido en 5 estratos y ahora sí ya estamos en condiciones de hacer nuestra división de entrenamiento y set respetando las proporciones de los 5 estratos y para eso no tenemos que partirnos mucho la cabeza porque también en Scikit-learn tenemos lo que se llama la stratified shuffle split eso lo que hace es en base a una variable que nosotros le pasemos o a una feature que nosotros le pasemos hacer la división respetando sus proporciones si os fijáis vamos a ejecutar esto y lo que nos importa aquí sobre todo es ver que las proporciones se han respetado vamos a ver cuáles eran las proporciones en el conjunto total y vamos a ver cuáles eran a pesar de que tampoco se debe ver en el conjunto de test pero bueno solo para enseñaros bueno fijaos ya que en el conjunto de total y en el conjunto de entrenamiento perdón de test cuadran las proporciones es decir hemos realizado la partición respetando las proporciones de los estratos que nos hemos sacado y que efectivamente el stratified shuffle split pues ha mantenido las proporciones de distintos estratos es decir ya no nos va a pasar lo que al literacy digest hemos respetado hemos respetado las proporciones entre ricos pobres y gente de clase media en nuestros distintos estratos con lo cual la división entre entrenamiento y test ha sido bastante correcta el feature auxiliar que nos creamos lo podemos dejar ya de lado ahora vamos a visualizar un poquito simplemente ya tenemos aquí creado nuestro conjunto de entrenamiento con lo cual lo que vamos a hacer va a ser para evitar en un mal movimiento cargarnoslo vamos a hacer una copia ahora mismo que siempre es bastante aconsejable y vamos a visualizar un poquito ahora aprovechando que tenemos longitud y latitud y podemos hacer cosas más o menos chulas ¿cómo pintaría nuestros datos si los visualizáramos por esos dos campos? pues efectivamente no os estoy engañando son datos de California ahí tenéis California en todo su esplendor podemos hacerlo un poco mejor podemos retocar un poquito con este parámetro alfa nuestro plot de manera que aquellas zonas con mayor densidad de puntos se reflejen más ahora vamos a poder distinguir ya un poquito más ciertos núcleos poblacionales como por ejemplo aquí arriba tenéis San Francisco será seguramente por ahí está la San José también y por aquí abajo Los Ángeles Sacramento bueno más o menos se empieza a ver dónde está el meollo dónde está ahí la mayor densidad de población pero en este tipo de plots conocido como scatter plot porque es así disperso con puntitos podemos añadir todavía más dimensiones por ejemplo el color y el tamaño de los puntos entonces vamos a aprovechar y vamos a añadir en el tamaño de los puntos cuanto más grande sea resulta que más densidad de población hay y en el color vamos a añadir el precio medio de la propiedad así ya vamos a ver dónde es donde más gente vive y aparte dónde es donde más caras son las las casas y eso lo hacemos pues aquí en un claro homenaje a los Beach Boys lo tenemos ahí vemos que efectivamente en las ciudades cercanas a la costa es donde más gente vive y donde más cara es la propiedad bueno es más o menos algo que ya intuíamos pero no está de más verlo gráficamente aprovechando que tenemos pues justo fijaos que este lo bonito de este gráfico es que hemos cuatro de nuestras features están ahí reflejadas lo cual no deja de ser interesante y ahora ya vamos a meternos en el tema de las de las correlaciones vamos a ver un poquito cómo es que cómo nuestras las variables que tenemos pueden estar relacionadas entre sí ya os vaya por delante que las correlaciones no son todo ni mucho menos las correlaciones solamente nos va a indicar si existe una relación lineal entre nuestras variables y como vamos a recordar un poquito que es esto las relaciones lineales una correlación igual a 1 como veis dice que existe una correlación positiva perfecta si yo multiplico x si yo aumento x una determinada proporción y va a aumentar la misma proporción si la correlación está entre 0 y 1 existe una correlación positiva es decir si x aumenta y aumenta si la correlación es igual a 0 x e y no tiene nada que ver y lo opuesto si está entre menos 1 y 0 una correlación negativa es decir si x aumenta y disminuye y si es menos 1 correlación negativa perfecta todo lo que en la proporción en la que disminuye x es la proporción en la que aumenta en la que aumenta y ahora a qué me refiero yo con lo de las correlaciones que esto solo representa relaciones lineales vamos a verlo muy fácilmente aquí abajo esto lo he cogido de wikipedia podéis ver ahí esos son los coeficientes de correlación y podéis ver más o menos cómo se verían en las gráficas y ahora decidme si creéis de verdad que no existe ninguna relación entre las variables que se pintan abajo o sea mirad esas formas vosotros creéis que no existe vale que no existe una relación lineal pero realmente no existe ninguna relación según la correlación no puede haber otro tipo de relaciones no lineales yo que sé si x se aproxima a 0.5 y disminuye por ejemplo tampoco me he esforzado mucho pero bueno que sepáis que las correlaciones no son todo aunque bueno son un sitio interesante para empezar a mirar y es que es muy fácil mirar las correlaciones con pandas porque existe un método que se llama core que si lo aplicas directamente a tu a tu data frame te devuelve las correlaciones incluso no le tengo que quitar ni la variable categórica que dice la variable categórica a lo mismo te peta no no él solo hace las correlaciones entre valores numéricas luego todo este código que veis aquí únicamente lo tengo para que digáis wow que bien pinta que cosas tan bonitas hace con matplotlib o sea para hacer toda esta miserable matriz que hombre es bonita pero joder me llevo su trabajo hasta que quedó hasta que quedó bien ya podéis ver cosas interesantes algunas que caen por su propio peso como por ejemplo el hecho de que el número total de dormitorios esté bastante correlacionado con el número total de habitaciones tiene tiene sentido pero hay otras cosas más interesantes que ya intuíamos por ejemplo que la renta la renta media esté altamente correlacionado con con el precio medio de la propiedad eso es ya lo sabemos pero bueno es interesante verlo por las por las a través de las de las correlaciones si no os gusta tanto colorín ni tanta leche simplemente podéis coger mediante esta pequeña línea podéis sacaros la como están correladas las el resto de las de las features con nuestro target que es median house value aquí esta es la prueba del algodón vamos a ver efectivamente fijaos aquí ya vemos números nada de colorines vemos que median income efectivamente está fuertemente correlacionada está bastante correlacionada y luego ahí vemos también total rooms y housing median age que bueno que tampoco está tampoco está mal ahí se andan ahora que ya tenemos una noción de cómo va esto de las correlaciones existe otra otra función de panda que se llama scatter matrix como veis os prometí que no iba a haber código denso y os estoy enseñando máximo dos o tres líneas de código o sea no soy tan tan cabrón que son funciones que podemos utilizar de manera más o menos sencilla solo hay que saber cuándo utilizarlas y qué funciones son entonces la materia de dispersión pintar la materia de dispersión entre todas las features llenaría la pantalla y sería elegible pero como sabemos cuáles son las cuatro más correladas las tres más correladas con la target por así decirlo vamos a limitarnos a esas solamente a esas simplemente para que veáis cómo se vería cómo luciría esto esto toma un poquito de tiempo no mucho y ahora vamos a ver es como hacer zoom hemos visto las correlaciones y ahora vamos a hacer zoom en aquellas que parecen más prometedoras o más interesantes y esto mira aquí arriba tenemos el median house value que es nuestra variable target y a ver si lo puedo meter todo en una sí bueno sí y aquí vemos cuál sería la correlación entre el median house value y el median income que está aquí abajo aquí abajo aquí arriba con total rooms y aquí arriba con housing median age bueno vemos que lo de median income es escandaloso vemos que existe una una correlación bastante bastante fuertecilla y si ya hacemos más zoom aún sobre esa correlación vemos esta esta maravilla os acordáis de que nos habían capado los precios a 500.000 pues ahí arriba está esa línea representa ese tope que nos han puesto los precios y como veis no es la única si os fijáis en los 450.000 tenemos también aquí una línea un poco sospechosa y otra en los 350.000 que es más sospechosa aún o sea aquí habría unas cuantas preguntillas por lo menos para para hacerse para para pensar y ahora vamos a combinar fichos os avisé lo del feature engineering que íbamos a hacer algo de esto un ejercicio muy fácil parece hay ingeniería espacial pero es una cosa vamos a hacer unas combinaciones muy sencillas que va a mejorar un poquito nuestras nuestras variables por ejemplo ¿qué os parece si en vez de utilizar el número total de habitaciones de un distrito lo que hacemos es utilizar el número de habitaciones por casa esto lo haríamos simplemente lo que os comentaba antes ¿cómo añadimos una columna a nuestro data frame? haciendo como si esa variable o como si esa feature ya existe y asignándole un valor en este caso el número de habitaciones por casa ¿qué hacemos? dividir el número de habitaciones total de un distrito por el número de casas pues simplemente es ejecutar eso ya tenemos una columna más otra que se nos ocurre pues el número de dormitorios por casa lo mismo el número de personas por hogar perfecto y el número de dormitorios por habitación pues también venga a la saca ¿y qué hacemos ahora? vamos a ver otra vez ahora cómo están las correlaciones a ver si toda esta esta enajenación de crear variables ha resultado en algo positivo bueno vemos que el rooms per household la número de habitaciones por hogar algo aporta o sea sin ser una locura pero sí es mejor algo mejor que el total rooms y hay algunas veces que se nos pasa por no mirar por mirar empezar a mirar por arriba si empezamos a mirar por abajo vemos que el bedrooms per room está bastante bueno bastante está correlacionado de manera inversa y es que si lo pensáis es decir joder curiosamente las casas en las que la mayor parte de sus habitaciones son dormitorios es como que son más baratas claro si lo pensáis es decir joder la casa en la que haya un billar un mueble bar la sala de baile tiene que costar una buena pasta entonces yo no me había dado cuenta pero luego mirando la materia digo joder debe ser por eso y bueno como veis esta es la filosofía de un poco del feature engineering otro ejemplo que sería pues si yo tengo un fichero de mis usuarios en vez de pasar la fecha de nacimiento pues le puedo pasar a mi modelo la edad lo mismo mi modelo con la edad puede hacer algo más que con la fecha de nacimiento no sé tampoco se trata de una cosa una locura de volverse locos con esto sino simplemente de intentar cositas y ver cómo van cómo van funcionando ya os digo que no hay una fórmula es un proceso iterativo de ahí que no sea que tenga su punto de arte también y ahora llega el momento de limpiar un poco los datos porque recordamos que había valores missing os acordáis que los missing eran un poco más o menos como el demonio a los modelos les gustan muy poco los valores los valores missing lo que vamos a hacer aquí simplemente es coger nuestro nuestro dataset nuestro set de entrenamiento y vamos a quitarle la columna de label ¿por qué? porque nosotros la columna de label la vamos a preservar nosotros lo único que queremos ver es cómo están nuestras features nosotros nos interesa darle caña a nuestras a nuestras features vamos a ver qué atributos qué campos missing qué valores missing tienen y vamos a hacer algo con ellos vamos a hacer esto y a la hora de hacer algo con los valores missing tenemos tres grandes opciones así a bote pronto uno si para un registro un campo está missing nos cargamos el registro a tomar por saco otro si vemos que tenemos una feature que es un auténtico desastre porque tiene un montón de valores missing nos cargamos la feature puede ser otra opción la más normal imputación es decir de alguna manera vamos a ver como sin destruir nada podemos meterle un valor a aquellas 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 features que tienen valores valores missing y para ello tenemos distintas estrategias por ejemplo hacer la media de la de la feature y a todos aquellos registros que para esa feature tengan missing o tengan NNA ponerle ese valor hacer la mediana coger también la moda que lo llaman por aquí también most frequent o meterle cero o sea llegar a algún tipo de convenio de nuevo no hay una solución perfecta depende del problema no hay una una fórmula mágica pero es algo que se hace la fórmula lo que nos sirve muchas veces la mayoría de las veces es directamente pasarle el missing a nuestro modelo y que se las apañe porque a veces va a fallar simplemente entonces bueno estas son las maneras en las que esto se puede conseguir con el drop NA conseguimos por ejemplo cargarnos todos aquellos registros que tengan missing en la variable total bedrooms en este caso para la segunda opción fijaos que si ejecuto esto me cargo mi variable total bedrooms fijaos en un detalle aunque esté ejecutando esto mi data frame no está cambiando ¿por qué? porque estos métodos que hay aquí los que estoy utilizando drop por ejemplo tienen un parámetro que se llama in place ese parámetro me permite setearlo si yo lo seteo a true cuando ejecute la instrucción si se va a ejecutar sobre el propio data frame y me va a hacer dentro del mismo data frame lo que yo le diga por defecto está false es decir me muestra el resultado pero no me hace nada lo digo por si pensáis que estoy destrozando los datos todavía no he llegado a ese nivel de enajenación y para la tercera opción vamos a considerar por ejemplo bueno esto lo quita el formato vamos a considerar por ejemplo la opción de imputar la mediana simplemente yo me calcularía la mediana para total bedrooms la guardaría y con la función fill na pues rellenaría los missing con la con la mediana ¿cuál es el problema de esta última opción? la opción de imputación suele ser la más razonable ahora si lo hacemos así vamos a tener que quedarnos con el valor que habíamos calculado para luego aplicarlo al conjunto de test y a los nuevos datos que nuestro modelo vea con lo cual lo bueno que tiene Scikit-learn es que nos proporciona lo que conocemos como imputer el imputer es un sirve justo como su nombre indica para realizar imputaciones de fácilmente fácilmente él si le pasamos un data frame tiene que ser un data frame un data frame que tenga solo datos numéricos y con la estrategia que nosotros le indiquemos que en este caso es la mediana va a calcularse la mediana para cada una de las features y luego cuando lo ejecutemos va a mirar a ver cuáles de esas features tienen valores NA y va a incrustar la mediana correspondiente en esos valores que tengan NA vamos a verlo en acción es muy sencillo lo primero que vamos a hacer va a ser quitar la variable categórica del dataset porque si no quitamos la variable categórica del dataset petará vamos a quitar esta variable categórica vamos a guardar en housing num solo aquellas features numéricas y vamos a entrenar nuestro imputer que lo hemos definido vamos a mirar lo que ha hecho nuestro imputer como ya os he adelantado ha calculado la mediana de cada una de las features vamos a comprobar somos gente desconfiada de que nuestro que nuestro imputer realmente ha calculado la mediana de las features como os estoy diciendo fijaos como exactamente da lo mismo que si lo hubiera calculado yo a manubrio y luego finalmente lo que vamos a hacer es aplicar ya la transformación sobre nuestro propio dataset sobre las features numéricas con esto lo que haríamos es con la media que hemos calculado para cada feature cualquier enea que nos encontremos en esa feature le vamos a imputar esa mediana y lo va a hacer él por nosotros no nos tenemos que preocupar lo único que nos puede chocar es que lo que nos devuelve el imputer es un array es un array de Numpy que no es complicado volver a reconvertir a nuestro data frame de pandas ahí comento un poco lo de que Scikit-learn pues un poco los principios de diseño que tiene que los objetos comparten una API simple y consistente que es fácil ver lo que hacen por debajo como habéis visto con el imputer no ha sido una cosa traumática al ver que es lo que está como se está comportando que utiliza reutiliza clases de Python como por ejemplo puede ser Numpy o Scipy y que luego nos permite utilizar los objetos que utilicemos el imputer y demás objetos que vamos a ver ahora en un momento los permite encadenar los permite utilizar uno detrás de otro como si fueran piezas de Lego construir nuestras pipelines de procesamiento y luego ya pues una cosa agradecer que para la gente que nos metemos nueva en esto tiene valores por defecto razonables es decir si lo ejecutamos sin poner un parámetro en concreto no nos va a hacer ahí la de Dios sino que en principio está pensado para que puedas arrancarte rápido a manejar este tipo de cosas y luego ya nos queda simplemente ver cómo gestionamos el texto las variables categóricas que era otra de las bichas que ya os anunciaba que salvo alguna excepción como salvo los de decisión y alguno más por ahí les gusta bastante poco a los modelos encontrarse texto entre los datos que les pasamos la manera de gestionar esto es una manera es mediante Label Encoder el Label Encoder va a hacer algo muy simple que es convertir los valores de nuestra de nuestra feature en este caso si acordamos que tenemos Ocean Proximity que tiene 5 valores nos va a convertir a números enteros o sea simplemente tal cual va a decir bueno que coño lo vemos a esta variable le va a asignar el 0 a esta el 1 a esta el 2 a esta el 3 y a esta el 4 ¿cuál es el problema de esto? que nuestro modelo corre el riesgo de que se aprenda que aquellos valores adyacentes tienen algo están más relacionados entre sí que aquellos que no son adyacentes y puede ser que nosotros no queramos esto como es el caso no queremos esto a este resultado lo que hacemos es aplicarle lo que se llama el 1Hot Encoder no sé si habéis suelo hablar de la anotación 1Hot bueno algunos sí porque aparte veo por aquí caras conocidas en la anotación 1Hot lo que hace es a cada valor de nuestra variable categórica le va a asignar en este caso tenemos 5 valores le va a asignar un array de 5 bits por así decirlo de 0 o 1 en principio lo que haría sería al primer valor le asignaría 1 0 0 0 0 al segundo valor 0 1 0 0 0 tercer valor 0 0 1 0 0 y así sucesivamente es decir cada valor va a representarse por un array de 5 bits de los cuales todos van a ser 0 salvo 1 por eso lo de 1Hot y con esta representación ya nuestro modelo no se va a aprender relaciones extrañas vemos un poquito bueno aquí lo que vemos es que el resultado de esto es lo que se denomina en Python bueno se denomina generar una matriz sparse una matriz dispersa que lo bueno que tiene es que es una matriz que para el caso que tenemos que la mayoría de nuestros valores son ceros no ocupa o sea no te guarda todos los números como la mayoría de los valores son ceros lo único que hace es por así decirlo quedarse con la posición de los elementos útiles que son los unos y de esa manera ahorramos memoria eso es lo que se llama la sparse matrix pero es muy fácil convertirla a un array como veis esto se puede hacer de una sola tacada si se quiere mediante el label binarizer el label binarizer básicamente nos convierte directamente a representación one hot simplemente luego es verdad que a veces puede ocurrir que a nosotros se nos quede corto lo que lo que nos da scikit-learn tenemos que hacer unas transformaciones muy especiales y querramos hacer nuestra propia clase nuestro propio transformador para eso simplemente tenemos que basarnos en la biblioteca base estimator y transformer mixing y hacer el pues ya os digo el transformador que queramos en esta ocasión yo el que tengo aquí simplemente es un transformador que lo que hace es incluye las features estas que nos inventamos os acordáis lo del el population per household rooms per household todas esas las incluye en el data frame este es el que me el que he hecho yo pues para que veáis un ejemplo de cómo sería un transformador hecho por por nosotros y ya lo único que nos queda es el escalado de features escalado de features es también un tema bastante importante ¿por qué? porque igual que a nosotros nos puede trastornar un poco a los modelos les vuelve un poco locos que tengamos variables features como total rooms que va de 2 a 40.000 y features como el median income que va de 0 a 15 son escalas muy distintas entonces el tema de escalar las features de tal manera que todas se muevan en un mismo rango de valores le facilita bastante por lo general la vida a nuestros modelos tenemos varios tenemos Cycler nos da muchos pero en general hay 2 que son quizás los más son bastante manejados son bastante populares el minmax scaling que lo que hace es coger nuestros valores y meterlos en un rango normalmente por defecto de 0 a 1 es decir en el caso del total rooms el 2 sería el 0 y el 39.320 el 1 el problema de este es que es bastante sensible a outliers si se nos cuela un outlier fijaos por ejemplo en el tema de la temperatura de la casa imaginaos que yo intento aplicar ahí el minmax scaler tendría todos mis registros de 20% al lado del 0 y en una distancia vacía entre medias enorme y el 1 sería la medición de 200 grados con lo cual hay que tener cuidado a la hora de utilizar el minmax scaler el estándar scaler también es sensible a outliers pero no tanto lo que hace básicamente es forzar a nuestros datos a que tengan media 0 y varianza 1 como esto así dicho de palabra suena un poco estadístico pues simplemente fijaos fijaos en el primer gráfico aquí estarían nuestros datos centrarlo ponerles media 0 sería hacerles esto básicamente y ponerles varianza o desviación típica desviación estándar o desviación típica 1 sería quedarían así conseguiríamos una distribución más amable de cara a nuestros modelos que prefieren este tipo de datos más centraditos más ordenados y al final para poner todo esto en conjunto y no tener que ejecutarlo uno por uno que nos da Scikit-learn y otras muchas herramientas los pipeline pipeline simplemente es todos estos pasos que yo he ido ejecutando uno por uno meterlos en una estructura de manera que cuando yo ejecute esa estructura vaya todo de corrido yo no tenga que preocuparme más eso básicamente es lo que conseguimos con el pipeline fijaos que aquí yo lo he metido el imputer que habíamos ejecutado antes el combiner attributes que este es el que me inventé yo para añadir las features estas que estuvimos haciendo y el standard scalar eso hace que se ejecuten de manera secuencial si lo que queréis simplemente es que no se ejecuten de manera secuencial sino que se ejecuten en paralelo existe algo que se llama feature union os voy a enseñar un ejemplo de uso aquí he creado otro transformador que es el data frame selector que este simplemente lo que me hace es os acordáis que separé manualmente las features numéricas de las features categóricas con el data frame selector para automatizarlo todo él me va a seleccionar las features que yo quiera y de esta manera no voy a tener que hacer manualidades fijaos un poco como quedaría la foto de este pequeño preprocesamiento que hemos hecho tendríamos por un lado un pipeline para procesar las features numéricas fijaos primero empezaría seleccionando cuáles son las features numéricas ejecutando el imputer ejecutando el combined attributes es decir las features combinadas las features el feature engineering y el standard scaler y luego para las features categóricas el selector para seleccionar mi feature categórica y el label binarizer para binarizarla y luego estas pipeline las metería en un feature union ¿para qué? para que se ejecuten en paralelo no tienen por qué esperar una por la otra y de esta manera tendría lo que es una pipeline de preprocesamiento bueno aquí ha dado el error porque creo que ni lo importé me parece me comía aquí el tema de la importación a que no ejecute siquiera bueno no ejecute la clase de data frame selector la voy a ejecutar por aquí y no quedar mal pero vamos que vale bueno aquí lo ejecutaríamos esa es la pinta que tendría nuestro dataset después de haber ido por todo el procesamiento fijaos ¿por qué si teníamos 8 features ¿por qué ahora tenemos 16? por el one hot el one hot va a hacer que cada columna cada uno de ese 1, 0, 2, 3, 4, 5 esos 5 posiciones sean ahora columnas por eso se nos ha ido el número de features a 16 y ya llegamos a selección y entrenamiento de un modelo que eso ya os lo dejo a vosotros porque yo esto era el dato hasta el modelo y como hemos llegado al modelo pues yo por mi parte ya he cumplido como conclusión he planteado muy pocas soluciones he planteado muchos problemas esta era un poco la idea que cuando cojamos un dataset seamos conscientes de lo cabrón que puede ser y esto es un dataset que yo lo único truco que le he añadido ha sido los missing que habéis visto vosotros y la variable categórica las otras cabronadas venían ya de serie me refiero que no es imaginaos un dataset de un cliente real lo que puede traer y ya para cerrar por mi parte deciros que cuando venga alguien a contaros que con su herramienta con no sé qué con no sé cuál los modelos de deep learning o de machine learning se hacen en 10 líneas acordaos de la paliza que os he dado hoy nada más solamente eso gracias por haber venido si tenéis alguna pregunta por favor y yo os la puedo contestar comentadme no, no, no ahí veo a alguien con vida no, a ti ¿quieres un micro para no dejarte la voz? espera espera, no, tranquilo que si para eso está aquí la tecnología ah, lo dejé ahí gracias Lourdes es lo que tiene ser emprendedora que hace una de azafata de presentadora nada simplemente quería preguntarte ¿cómo ves el panorama de las startups aquí en España? ¿crees que en temas de machine learning y de deep learning crees que está incipiente? ¿crees que es un panorama atractivo y competitivo para inversores y trabajadores? ¿o crees que para hacer algo interesante te tienes que ir fuera? bueno, es una pregunta muy interesante yo la verdad sobre todo te puedo decir porque nos movemos en bastantes meetups y todo eso y la verdad es que lo que sí que veo es a gente con muchas ganas lo que no tengo yo tan claro es cuánto teorizamos me incluyo yo también y cuánto realmente hay de real yo creo que ahora mismo las ganas las hay y yo creo que los medios en muchos casos se están poniendo o sea aunque sea por que no nos coja el toro la gente está invirtiendo invirtiendo pasta en ello ahora que puede tomar un tiempo hasta que empiece a salir algo productivo también puede ser pero ya te digo que yo veo las ganas y veo a la gente bastante interesada lo que me da que todavía somos un poquito más de teorizar y experimentar que de haber hecho cosas realmente así súper guays es mi impresión ya te digo de los meetups que voy de la gente que he tenido contacto es mi humilde opinión con lo mismo estoy estoy equivocado te voy a contestar yo que estoy un poco más metida en el mundo del business ahora mismo hay mogollón de pasta para todo lo que es los temas de machine learning si quieres pasta en España hay bofetadas hay más dinero del que uno se puede gastar nosotros concretamente estamos pidiendo ayudas y la gente está deseando darnoslas ahora y el año que viene que vais a hacer y el siguiente y el siguiente en cuanto a startups es una mina de oro no sé si conocéis Synergy Partners ahora todos lo conoceréis telefónicas y Synergy Partners de 5 años no era nadie y ahora es grupo telefónica casi todas las empresas de nicho acaban siendo compradas por grandes compañías lo que pasa es que también hay muchísima gente vendiendo machine learning que no hacen nada que venden business intelligence y le llaman machine learning porque ahora está de moda obviamente la gente que vende business intelligence llamando al machine learning no se comen colín pero yo creo que es el momento idóneo para montar una startup ahora algo como esto algo que hagas que sea diferencial y que aporte un valor porque para hacer un Power BI con todo mi cariño por Microsoft pero eso es Power BI eso es business intelligence que lleva 25 años no es esto que es machine learning entonces yo vamos os animo muchísimo a emprender y hay mucho dinero tanto de entes públicos como de entidades privadas ¿más preguntas? vuelvo seguís utilizando Power BI que mi novia trabaja en Microsoft y me da de comer oye que para el Power BI es buenísimo si hay alguien de Microsoft yo lo recomiendo un montón para business intelligence y bueno casi para todo fijaos lo flaco que estoy no deje de usarlo perdona tengo aquí el monopolio del micro no no haces esto claro que sí si un inversor te viniera y te diera una cantidad X de dinero y tuvieras que invertirlo en un área muy específica de machine learning o deep learning ya sea robótica NLP o economics o finance o cualquiera ahora mismo ¿qué es lo que está más caliente? ¿qué es lo que cuál es el área que tiene más futuro? ¿dónde pondrías todo tu dinero? te voy a quitar el micro en breve que nos levanta el negocio no le contestes pues eso me lo pone muy fácil porque ahora mismo justamente este vídeo que os hemos estado pasando antes no sé si llegasteis a tiempo de ver el vídeo que estuve poniendo un poco en bucle pues justamente es nuestro nuestro proyecto estrella ¿verdad Lourdes? un robot pepera asistencial enseñarle no sólo lo que es bueno está orientado al cuidado de personas mayores pero digamos que eso es la cumbre del iceberg ¿no? la punta del iceberg todo lo que tiene por debajo que es que el robot se sepa mover se sepa orientar sepa reconocer personas con esto que hablamos del one shot learning ¿no? que no tengas que aprenderse ahí ver 100 fotos de una persona para reconocerla y todos esos temas yo creo que ahora es bastante yo creo que dentro de esto que estamos ya metiéndonos en temas de deep learning machine learning y tal creo que eso todavía es disruptor porque es algo que es complicado de encontrar ¿sabes? es algo que te cuesta encontrar así que si fuera algo innovador y que yo creo que va a tener futuro porque de hecho ya coño es que hasta en el Carrefour recuerdo que el año pasado fui y me encontré un robot de estos peper claro el pobre estaba con la tablet no hacía nada solamente pues para mirar ahí unos temas de vinos o no sé qué pero me refiero que yo creo que por ahí pueden ir pueden ir bastante los tiros es otra impresión también de lo que tengo aquí la crack de esos lourdes pero si es verdad que se respira en el ambiente sobre todo porque lo que decía al principio ¿os acordáis? que ¿qué haces tú aquí dando un mitad de machine learning? macho si lo que mola es el deep learning o sea porque realmente es eso todas las cosas que se pueden hacer que se están haciendo a través de deep learning que joder que hay cosas que pensáramos que los ordenadores nunca nos iban a alcanzar y ahora resulta que es que hasta están obteniendo en ciertas condiciones mejores resultados de los que nosotros tendríamos yo creo que por ahí por ahí es por donde van a ir los tiros yo te diría que en España está todo por hacer entonces si vas a deep learning como dice Alejandro tienes el problema que estás yendo al avión supersónico cuando no hay aeropuertos entonces si no hay aeropuertos a lo mejor es mejor empezar con avionetas alisar terreno para que las avionetas vuelen pero si ya te planteas algo más internacional nosotros estamos dedicándonos a la inteligencia con la parte de robótica y a los temas de deep learning yo creo que lo importante es encontrar el caso de uso es decir el negocio concreto de lo que haces qué beneficio reporta a la empresa al consumidor a la humanidad lo que sea de hecho tenemos aquí algún alumno nuestro antiguo alumno que ha emprendido no sé si quiere no sé si lo veo si quiere decir algo Jordi no dice nada pero uno de nuestros alumnos su idea era hacer el máster para poder emprender en este ámbito él ya hacía cosas antes por cuenta propia y ahora está haciendo sus pinitos ¿más preguntas? la verdad es que son dos preguntas una sería el deep learning en diferencia con el mature learning ¿cuándo se usa uno cuando se usa otro en función del problema? y el otro es por ejemplo si puedo usar varios modelos y quedarme con el que mejor precisión me dé en cierto momento sí mira la primera pregunta el deep learning ahora sobre todo se está se está utilizando para lo que son temas de datos no estructurados problemas cuya complejidad ya es ya se sale fuera de lo que son los datos puramente estructurados como tipo yo que sé reconocimiento de imágenes aunque es cierto que también se puede utilizar el machine learning pero el deep learning da muchos mejores resultados igualmente también para el tema de traducción de textos y demás ahora mismo con la cantidad de datos que algunas compañías disponen y con la potencia de estos modelos esas tareas que tradicionalmente quizás estaban más asociadas a nosotros o que se creían que eran más exclusiva nuestra ahora se están abordando y nos están superando con creces así que para todos esos problemas ya te digo en los que lo mismo pues son más algo propio a abordar de los más exclusiva nuestra de los seres humanos el deep learning sí te puede dar mejores resultados la razón por la que en consultorio y demás si se puede se tira por machine learning es un poco también porque si da buenos resultados es más sencillo de transmitir a la gente qué es lo que has hecho pero tú imagínate que tú le haces un modelo a un cliente y el tío dice ¿y qué me ha metido este hombre aquí? a ver qué me ha dejado pero tú no mira este modelo funciona así él ha aprendido de la siguiente manera ha cogido este dato ha mirado estas features y ha visto que cuando se combinan estas dos cosas el resultado es positivo y cuando no se combinan es negativo es decir tú le puedes explicar a la gente un poquito qué es lo que has hecho con las redes neuronales tenemos más problemas porque como son algunas son muy profundas tienen muchas capas y muchas neuronas es complicado ir ver qué es lo que hace en cada neurona de hecho incluso la gente top en la materia todavía no las tiene todas consigo de por qué se comportan tan bien por eso que es un proceso muy iterativo ¿sabes? porque si fueras si conocieras el precal bien podrías ir más a tiro hecho pero como es un poco de a ver a probar esto a ver esto otro una de las cosas que comenté que era el tema de los hiperparámetros en las redes neuronales hiperparámetros pueden ser temas como el número de capas que tienen el número de neuronas que tiene cada capa cuando tú vas a configurar eso no vas a tiro hecho sino que tienes que hacer pruebas con distintas configuraciones a ver un poco cuál es la que mejor te resulta eso es señal eso te digo de que no sabes qué es lo que te va a funcionar mejor para un determinado problema y tampoco tienes al 100% la visión clara exactamente de qué es lo que está haciendo por dentro ¿sabes? eso es un poco la razón también por la que se consultan los temas de consultoría y demás y datos más estructurados por así decirlo para buscar patrones ahí se opta más por las técnicas de machine learning porque dan buenos resultados y de cara al cliente se pueden explicar mejor y luego lo de los modelos justo es uno de los temas que comentábamos ¿no? el tema este del del conjunto de validación normalmente a veces lo que hacemos es recurrir directamente a la validación cruzada ¿para qué? porque si recurres al conjunto de validación estás quitando un trozo de datos que vas a reservar exclusivamente para validar con la validación cruzada realmente estás aprovechando al máximo los datos para entrenamiento y también para validación ¿sabes? es como si se puede hacer puede resultar un poco más un poco más interesante y al hacer esa validación cruzada tú vas a obtener para cada uno de los tus modelos candidatos vas a obtener una puntuación resultante de entrenar en cada iteración cada modelo con las partes azules y validarlo contra la parte amarilla de ahí de esa validación de esa validación contra la parte amarilla va a salirte una puntuación si ves en la imagen ponga ahí 93% y tal luego ¿qué vas a hacer? va a hacer la media va a hacer la media y va a salir una puntuación para ese modelo esa va a ser la puntuación del modelo para el conjunto para la validación con tu otro modelo candidato vas a hacer lo mismo te va a salir otra puntuación y con tu otro modelo candidato lo mismo entonces el que mejor puntuación haya sacado de los tres es el que ya vas a llevar a probar contra el conjunto de test eso un poco sería el proceso la filosofía pero el conjunto de validación la validación es muy importante ¿sabes? porque imagínate que en vez de validarlo con un conjunto de validación vas directamente contra el de test o sea ahí ya estás perdiendo el factor sorpresa de coger y probar al modelo campeón someterle a una prueba contra datos de producción que él vería digamos datos reales a ver si el modelo es capaz de generalizar o no es capaz de generalizar tú verías que tus modelos contra el conjunto de test no han ido tan han ido de una manera han ido de otra y lo mismo retocarías algún modelo para que fuera mejor con lo cual ese modelo ya se habría aprendido el conjunto de test y tú no tendrías con qué probar ese modelo antes de pasar a la producción no tendrías una prueba fiable de ver si mi modelo ha aprendido de memoria o realmente ha sido capaz de obtener patrones extrapolables por eso es muy importante a mí me ha pasado por eso lo digo es muy importante el conjunto de test cuanto antes aislarlo quitarlo de vuestra vista para no caer en la tentación ¿más preguntas? ¿no os animáis nadie más? bueno pues aunque os veo muy a gusto y no parezca que ninguno tengáis intención de iros a casa y los de campus nos están apagando las luces está cayendo fuego me parece os voy a agradecer vuestra asistencia y os voy a decir que vamos a sortear 500 euros en formación entre no, no te preocupes a los que hayáis pagado también entréis en el sorteo en formación entre los que rellenéis los datos de las papeletas a los alumnos os sortearemos otra cosa ¿vale? a los alumnos que hayáis venido como nos vamos a sortear 500 euros os sortearemos otra cosa también os anuncio que vamos a lanzar dos nuevos cursos un curso de desarrollo en competencias digitales mucho más técnico que el máster incluyendo Kafka ACA Scala Spark etcétera para desarrolladores lo vamos a todavía no se anuncian en la web un bootcamp y un curso de data science para gente que solo esté interesada en la parte de data science más básico o menos intensivo que nuestro máster de data analytics que ya están previstas las ediciones para Madrid Bilbao y Barcelona ahora en enero y también en mayo y en octubre y si queréis cualquier cosa pues ya sabéis dónde estamos muchísimas gracias por vuestra asistencia gracias chicos y gracias por desafiar las inclemencias del tiempo o sea que es muy de agradecer que paséis un feliz año todos buena respuesta y seguidnos en el Meetup que seguiremos anunciando más eventos como este y vuestra opinión es muy importante también me he quedado que estaría cortada gracias